No quiero que se malinterprete, pero en esta circunstancia, en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter. En el Twitter tiene el Face, no sé si más control, pero en el Twitter desatados, de modo que a la unidad no le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano, de Guzmán Loera, y era un médico del Seguro. Pero a lo mejor hoy ofrece disculpas. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes. Entonces, pedirle también a los empresarios que nos sigan ayudando. Bueno, recuerdo aquí lo que nos ofreció Carlos Slim, de que no iba a despedir a ningún trabajador. Este es el ejemplo a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!